En colonias, pueblos y unidades habitacionales de Ixtapaluca, el servicio de recolección de residuos sólidos es de suma importancia. Día con día, 80 toneladas de basura son captadas y trasladadas a los destinos finales, así lo comenta el responsable de esta área, Samuel Ríos Trueba. Estamos recolectando un promedio de 80 toneladas diarias de basura que depositamos en los rellenos sanitarios que están dentro del municipio, que son el Milagro y la Cañada. Son rellenos sanitarios que están en la parte alta del municipio y que, bueno, ahí les dan ya el tratamiento adecuado a todos estos residuos para generar la menos cantidad de contaminación posible. Con el apoyo de personal asignado en colonias para que de forma cotidiana barren las avenidas, la Dirección de Residuos Sólidos también atiende la recolección de basura en panteones, parques e instalaciones educativas, deportivas y albercas. Nosotros contamos con gente que está incluida en brigadas y cómo agendamos nosotros estas brigadas para atender las diferentes peticiones. Normalmente lo hacemos vía oficio, la gente ingresa a su oficio en la oficialía de partes, nos llega a la dirección y aquí programamos la jornada para el día que tengamos ya abierto para cubrir esa zona. En coordinación con la Dirección de Servicios Públicos es como se puede atender la demanda de la población para la recolección de la basura, ya que mientras personal se dedica a la limpieza de calles y avenidas, otros grupos atienden parques, unidades deportivas, escuelas y camellones. Esto se refuerza con la gente de Servicios Públicos, con la gente de parques y jardines que hacen los camellones y nosotros hacemos los laterales de estas avenidas. Aparte de que Servicios Públicos tiene gente de algunos programas trabajando precisamente en las principales vías del municipio. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo. Servicios Públicos